En lo profundo de internet, donde nadie se adentra a una sociedad de trolls, ya hace truculenta. Bueno, amigos, el troleo ha sido todo un éxito. Bueno, ¿no crees que es algo excesivo? ¿Un poco malvado? ¿Algo malvado? Nunca. Somos trolls, somos trolls, negro es nuestro corazón. Ir por flojo, éxito light. ¡Es muy guay! ¡Es muy guay! ¡Somos trolls! En la red, solo el caos es nuestra fe. Caos en total control, somos los trolls. ¡La cosa no fue siempre así! En puentes acechábamos al que os hace cruzar. Más perseguidos por humanos fuimos del lugar. Hallamos un sitio genial. Un sitio ideal. ¡Un nuevo hogar! Anónimo y de poca ley. Y lo llamaron internet. En vez de ir uno a vasallar millones a la vez. Con tal río de víctimas. Es cual pescar un pez. Somos trolls. Somos trolls. Negro es nuestro corazón. Ir por flojos y tolais. Es muy guay. ¡Es muy guay! Somos trolls de la red. Solo el caos es nuestra fe. Caos en total control. Somos los trolls. Por ejemplo, pongamos que un humano la ha diñado. Momento perfecto para el caos. Puteamos su Facebook memorial. ¡Oh, cuánto odio hay! O si hay una foto escándalo. Antes de que alguien se haya coscado. El morbo y la astilla es fe. ¿Y quién lo reprueba? ¿Quién? Más nadie como él es tan sagaz. De alma oscura y muy gorda. El que gobierna con tesón. Es nuestro líder, el rey troll. Somos trolls. Somos trolls. Negro es nuestro corazón. Ir por flojos y tolais. ¿Es muy guay? ¡Es muy guay! Somos trolls. ¡De la red! Solo el caos es nuestra fe. Caos en total control. Somos los trolls. Somos trolls. Somos trolls. Negro es nuestro corazón. Somos trolls. Somos trolls. Somos trolls. Somos trolls. Somos trolls. Negro es nuestro corazón. Ir por flojos y toláis ¿Es muy guay? ¡Es muy guay! Somos trolls de la red Solo el caos es nuestra fe Caos en total control Somos los Somos trolls, somos trolls, somos los trolls